bendición de la corona de adviento la corona de adviento representa la esperanza de la llegada del señor su forma circular es señal del amor de dios que es eterno sin principio ni fin nos ayuda a disponer nuestros corazones para acoger al divino niño que viene a llenar de vida divina la vida de los que en medio del mundo confían en la victoria de dios cada domingo al encender la respectiva luz de adviento diremos con fe y esperanza primer domingo la tierra señor se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu hijo el señor jesús que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia del dolor y del pecado lleno de esperanza en la avenida tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la avenida de tu hijo te pedimos señor que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que por ser la luz del mundo ilumina todas las oscuridades te lo pedimos por el mismo que vive y reina por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén